No tengas miedo, ver, lo que hago A toda potencia lo tengo bien enfocado Solo veo que caen y que caen frente de mi La mejor defensiva en la cancha como Dennis Tell me pretty lies, look me in the face Tell me that you love me, even if it's fake Cause I don't fucking care Desde cuernitos dorados, hasta famas evolutiva Bienvenidos a Freecir de la Camp Llegada de la incubadora Luna Sangrienta Disponible en el mes de marzo Muy pronto llegada de la famas evolutiva Junto con su emote exclusivo Espectro de sangre Próximamente temática de comida rápida Con pared lobo de hamburguesa Mochila de Odo Caja de muerte de hamburguesa Granada de hamburguesa Skin femenina Skin masculina Puma se une a la Freecir de Ake Como patrocinador oficial Próximamente skins temáticas dentro del juego Posible regreso de ataque con Titán A Freecir de nada confirmado Suscribe Yo me perdí en la montaña tan solo era pa' buscar una mandarina Le dije a un man que me lade porque parece Yo me perdí en la montaña tan solo era pa' buscar una mandarina Le dije a un man que me lade porque parece que solo crecía en la cima Le dije que capaz que era mentira Por eso fui y le pregunté a un gurú Me dijo que me coma una manzana y que después se la comida También me dijo que es una boludo vegano Tendré que comer un poquito Tendré que comer un poquito de agua Venga a hacerlo más de una vez Casi no duermo soy pura energía vez Parece sencillo pero fácil no ha sido Vine por eso que tú no te has merecido La, 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 seguimos vivos La, 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 la La, 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 seguimos vivos La, 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 la Dale más Dale más Hey, hey, por aquí, por allá Vuelvanse locos, vamos a celebrar Dale más ¡Suscríbete al canal!